Hola, 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 mi gente, es con ustedes cenas de ayuda, estamos en este momento, miren, mi gente, bienvenidos, bienvenidos todos a mi espacio, bienvenido, mi gente, bienvenidos todos a mi canal, mi gente. Hola, 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 con ustedes cenas de ayuda, con ustedes cenas de ayuda, el motivo que estoy aquí en estos momentos, mi gente, vamos a presentarles, verdad, saben porque estoy vestida de Santa Claus, fíjense mi gorrito, fíjense, estoy vestida de Santa Claus. Me fui comprando, verdad, estas fueras, estas fueras de Santa Claus para el día de elaborar, tenemos que elaborar lo 24, verdad, Entonces yo dije, pues, ya que no tengo decoraciones de Navidad, que no, verdad, no estaba con ganas de poner nada de Navidad, ninguna decoración en la casa, como le hablé en un video anterior, Pero sí, pero sí, es, tomes un ánimo, Dios me dio la fuerza, y yo dije, bueno, esto es algo que ya llevo de costumbre, pero la decoración no, no, no puse la decoración, mi gente de Navidad, Me sentí muy desanimada, por situaciones, verdad, que pasan en nuestra vida, pero nada, todo está en la mano del Señor, es, pero sí, para animarme un poquito, sinceramente, pues, me fui comprando esta suera de Santa Claus, Para poder elaborar, eh, en el día de hoy 24, en las madrugadas, hasta ahorita estuvimos elaborando, y estamos en esta época muy, muy, pero muy bici, hasta que no pase, verdad, el año nuevo, vamos a estar completamente bici, Por eso es que no me están viendo, es, muy a menudo, en lo, en vivo, o, no le estoy contestando, como, los mensajes, solamente le estoy enviando, corazoncito, porque estamos muy, muy bici, pero no se preocupen, mi gente, es bella, que en cuantos pasandos, el año nuevo, ya volvemos, el amor vuelve a su normalidad, Entonces, sí, voy a estar visitándole, pero sí, estoy dejando saber, con mi cariño, posteándole, verdad, el video, es, es, tomo un poquito de tiempo para, para ustedes también, para, por usted, para hacer un video, y para dejarles saber, verdad, lo que está pasando en nuestra vida, y por qué no, esto, verdad, es, 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 contestándoles, Los mensajes, los mensajes, algunos, cuando tengo, un chacecito, pues sí, les contesto, pero yo sé que no has todo, pero los tengo enumerados, estudios, para pasar, tan pronto, o, esté pasando el año nuevo, voy a estar contestando, su mensaje, visitándole, su mansión, por, por cada uno, a cada uno de ustedes, Bueno, mi, mi gente, pues les digo, tome ánimo, miren aquí, modelándoos un gorrito, aquí desde Navidad, lo compré, Es, en, en Let's You Spenny Store, es, estas horas también las compré, es, en Let's You Spenny Store, era de 44, 44, 99, algo así, pero no pagué los 44, tenía un porciento, y nos pagué los 44 dólares, pero sí me encantó, es, es, es también, Bien, el pantalón que llevo ahora es este pantalón, aquí, ¿verdad? Lo compré, el pantalón no lo compré en Jessie's Penny, lo compré en Berlington College Factory, fue donde yo lo compré. Estaba también en un especial, me encantan muy especiales, es en 14.99. O sea que, que entre las dos piezas me salió menos de 50 dólares. Bueno, pero esto no es el caso, la vestimenta, ¿verdad? Pero quiero dejarles saber, ¿verdad? Y me animé y esto me sabe dar como, me levantas el espíritu navideño, a pesar que no puse ninguna decoración, ¿verdad? Por situaciones personales, no puedes, no, no, no todo es, es el ánimo para decoración de Navidad, pero aquí estamos. También sí me animé a hacer mi shopping, mi Christmas shopping. Y también me animé, de gracia, bendito sea Dios, que me dio la fuerza para, porque no tenía nada de ánimo, de voluntad para irme de shopping para la decoración de Navidad. Pero son por situaciones personales, personales, gente. Bueno, ahorita, bueno, pensamos que, ¿verdad? Si está de Dios, pues todo va a estar bien. Y si no, ¿verdad? Si no, la voluntad de Dios, pues, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para aceptar, ¿verdad? Lo que seas y lo que venga, ¿verdad? Pero sí, yo sé que soy una mujer guerrera. Y estoy preparada para, pues, que venga, para guerrear, como dicen. Bueno, mi gente, este, yo quiero decirles, quiero decirles, como ustedes si las te ayudan, ¿verdad? Este, también para mandarles, es, un feliz, una feliz Navidad, y un próperos año nuevo, y desearles todo, todos los mejores de los mundos a cada uno de ustedes, porque ustedes se lo merecen. O nosotros nos lo merecemos, todo lo que el Señor da, toda la bendición que el Señor ponga en nuestras manos, para que la cultivemos y para que persigamos nuestro sueño. Así, mi gente, que si estamos aquí, en el día de hoy, en la plastaforma de Dios, tú, es porque el Señor lo has permitido, porque si la voluntad de Él no estuviéramos aquí, dicen que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve, si no es por la voluntad de nuestro Señor. Y yo os digo, amén. Bueno, yo le deseo a cada uno de ustedes, todos ustedes, mi subcristora, mi subcristora, y toda esa persona linda, maravillosa, que son tan fiel, que se pasan pasando, que están pendientes de todo, ¿verdad? Los contenidos, que están pendientes de todo nosotros. Entonces, yo les mando una feliz Navidad y un próspero año nuevo y deseándoles en este año venideros todos, todos los mejores del mundo, mi gente. Perciban sus sueños. Y es lo más que verdad que les puedo decir, no es fácil, no es nada bien fácil, pero tenemos, ¿verdad?, que es luchar, luchar por lo que queremos. Y es verdad, porque así es que Dios manda, que luchamos por nuestros sueños y por los que queremos. Y si tú tienes una meta y eres positivo, te segura y tomé, te segura que vas a llegar, siempre y cuando agarrado de la mano de nuestro Señor. Amén. Es, señora, es, yo quiero compartir algo, yo digo, es, cada uno de nosotros, cuando nacemos, cada bebé, es cada persona, es, traemos una soga, yo digo, es una soga, pero también le llamamos una cadena. Tenemos, cada uno de nosotros, nosotros rastramos una cadena, sea, ya es cuando era un bebé, sea ya es cuando eran adolescentes, o ya es también cuando somos adultos, se nos pidan a pegar la cadena, ¿verdad? Pero tenemos que romper las cadenas, tenemos que romper esa soga que era astrano, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante y decir, Dios puedo, todo lo puedo con Cristo, que es mi fortaleza. Todos, yo sí puedo, es, uno se cae, ¿verdad? Pero, lo importante no es caerse, lo importante es saberse levantar, porque es todo. ¿Alguna vez no es mocaído? Y bien, de lo harto, pero, ¿qué pasa? Que si no sabemos parar, no nos quedamos caídos, no levantamos. Y eso es lo importante. Todo el mundo se cae, todo el mundo alguna vez en su vida se cae, ¿verdad? No quiero, cuando dice que se cayó, no quiero decir que se trompezó y se cayó al piso, no, quiero decir con cualquier situación, situación económica, situación de enfermedades, situación de diferentes razones, personas nos caen, pero lo importante es no es caerse, cualquiera se cae, todo el mundo se cae, lo importante es levantarse y seguir caminando, porque alguna vez, todo nos cae en el mundo. Entonces, me sale un poquito del tema también, pero vamos a hablar de la cadena, ¿verdad? Que eras, damos una cadena cuando niño, cuando adolescente, cuando de joven, es esa cadena que rompela. Entonces, ¿qué le parece si compartimos y dices, me encanta este himno cristiano que dice, cadenas, cadenas tenía yo. Bueno, ¿por qué no cantamos un poquito de esa canción, o ese himno cristiano? Es un ejemplo que les estoy dando acá, todos traen una cadena, una soga que nos rastra, pero tenemos que tratar de romperla, y cómo rompemos esas cadenas, siendo valientes, siendo guerrero, guerreras. Entonces, romper esa cadena, para ser libres, y seguir persiguiendo nuestro sueño. Así que, este himno cristiano, me parece que es todo usted, quizá, ¿verdad? Lo saben, o lo han escuchado alguna vez, y se llama así, me gusta mucho, y especialmente en esta época novedeña. Dice, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo la rompió, la cadena es que tú tienes, te la puso Sataná, la cadena es que tú tienes, te la puso Sataná, y en el nombre de Jesús, la bola de barata, y en el nombre de Jesús, la bola de barata, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo la rompió, amén. Bueno, ¿cuántos, herdea de amor, quieren romper esta cadena? Yo soy una que quiero romper esta cadena, yo rastro una cadena, va bien largota, no sé, y llegas a kilómetros de esa cadena, pero sí, la he ido cortando, con la ayuda de Dios, he ido cortando esa cadena, pero mi cadena era tan larga, que todavía está a kilómetros, pero aquí voy, aquí voy, mi gente, tratando de liberar, eso quiere decir que cuando cada uno de nosotros rompamos esa cadena, estamos liberados, y libres de hacer lo que nosotros queremos, y de cumplir nuestro sueño, así que mi gente, vamos a romper esta cadena que tenemos, es cadena de enfermedades, bueno, gloria a Dios, la mía no es de enfermedad en este momento, gracias, bendito ser Señor, pero sí, tengo una cadena bien larga, muy, pero muy larga, y a kilómetros, a miles y miles de kilómetros llega, pero, yas, yas, esa cadena, ha sido más cortados, cortando, cortando, y esa cadena se ha ido quedando sastral, y por eso, por eso, por eso, mi gente, es que estamos saliendo hacia delante, y, y siempre, verdad, cuando cortamos unas cadenas, una amistad de la cadena, pues viene ostra y se agrega, pero siendo un, unas mujeres valientes, o hombres valientes, tienes que cortar esa cadena que se te arregló, que se te agregó, porque si no, esa cadena, se te va a hacer más largas, entonces, tenemos que seguirla cortando, cortando, hasta que ya quedemos libres de esta cadena, y es como le digo, cuando hablo de cadena, no hablo de una cadena, cuando, cuando basta un animal, verdad, o un caballo, o una vaca, estamos hablando cadenas humanas, cadenas que nos persiguen, vamos a romper esa cadena, como dice, cadenas, cadenas, tenía yo, cadenas, cadenas, tenía yo, pero una cristo la rompió, así, que todo lo podemos con Cristo, que nos fortalece, cadenas, cadenas, tenía yo, cadenas, tenía yo, cadenas, tenía yo, pero mi cristo la rompió, las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús, la bola de batá, en el nombre de Jesús, la bola de batá, cadenas, tenía yo, cadenas, tenía yo, cadenas, tenía yo, pero mi cristo la rompió, cadenas, tenía yo, cadenas, tenía yo, cadenas, tenía yo, pero mi cristo la rompió, aleluya, cuantas, dice, amén, amén, por esas cadenas, amén, que esa cadena, que nuestro Señor la rompe, que solamente, Él puede romper, toda esa cadena, es cadenas, también, quiere decir, que tengo un sueño, que esto tiene, pero que, que este da pena, perseguir tu sueño, que, que van a decir, que no me atrevo, que no me atrevo, estar en la plataforma de Dios, que no me atrevo, a hacer un directo, estas son una cadena, mi gente, yo tengo esa cadena, cuando pensamos así, tenemos una cadena, esa es una cadena, y esa cadena, y esa barrera, podemos romperla, con Cristo, que nos fortalece, porque todo, lo que nos hace, a nosotros, para el bien, de nuestro sueño, de perseguir nuestro sueño, también, esas son cadenas, entonces, vamos a romper, esa cadena, y vamos, a perseguir, nuestros sueños, no es fácil, yo sé, que no es fácil, romper, la cadena, pero si, se puede, con Cristo, que nos da la fuerza, con Cristo, que nos fortalece, que cuando, nosotros, nos caemos, Él, nos da tus manos, y nos levanta, porque, lo importante, no es, caerte, sino, levantarte, y seguir, caminando, para perseguir, tu sueño, bueno, mi gente, espero, que no sea, este video, es tan aburrido, espero, verdad, que, cada uno, nos aprendemos, yo estoy aprendiendo, muchísimo, me siento, muy feliz, de estar aprendiendo, con todos ustedes, cada uno, de ustedes, ocupa, un espacio, en mi vida, de verdad, de verdad, he encontrado, una familia, es maravillosa, y mi gente, a lo que, no es podido pasar, o a lo que, a veces, de verdad, visito, pocos, o de vez en cuando, es, no tengo, indiferencia, con nadie, no, jamás, nunca he sido, este, en indiferencia, con nadie, para mí, todo el mundo, es igual, todos somos, iguales, pero, si, le digo, si no es, a menudo, con alguna persona, no es, por, indiferencia, es, el tiempo, el tiempo, pero, yo sé, que con personas, no paso, a menudo, debido, al tiempo, hoy, y que somos, verdad, muchos, ya somos, mil, pero, yo, yo, trato de pasar, y paso, pero, yo sé, que tengo gente, que no pasos, a menudo, pero, si, lo llevo, aquí, y no lo, olvides, y son personas, que son, de la plataforma, de nosotros, que son, del grupo, de nosotros, verdad, es, pero, siempre, lo llevo, en el corazón, y no es, por, ningunas, indiferencias, porque, cuando, yo, me encuentro, que estuve, caminando, caminando, y caminando, hacia la plaza, por más, y yo, digo, ve a mí, con esta persona, es, porque, yo sé, que estamos, que estoy, con el canal, que estoy, en su espacio, pero, quizá, no me he visitado, de tiempo, y yo digo, voy a parar, a visitarlo, y así, tengo muchas personas, que recuerdo, por nombres, y que, yo digo, tengo que pasar, por donde esta persona, que hace tiempito, que no paso, pero, no se preocupen, mi gente, yo, pienso, que esto, no pasa, hasta no, porque, es que, somos ya, mucho, no es, como, cuando, éramos, diez, y cinco, pero, a mí, no me, molesta, si pasan, una vez, a vez, por mí, está bien, y si, nunca pasan, está bien, entiendo, porque, es que, somos demasiado, ya, verdad, mucho, tienen, su suscripción, conmigo, muchas gracias, por todo, y sé que están aquí, están aquí, conmigo, y si no pasan, o no le da el tiempo, de pasar, no me molesta, porque, yo entiendo, pero, si la mayoría, la mayoría, de, de verdad, de nuestro grupo, siempre, estoy muy agradecida, porque, más, más, mucho más, que la mayoría, es, pasa, pero, si yo sé, que yo, a veces, no paso con alguno, y si paso, paso, verdad, de vez en cuando, pero, no, le quiero aclarar, mi gente, no es por nada, no es por indiferencia, no tengo indiferencias, con nadie, y, le agradezco, es, toda su suscripción, a cada uno de ustedes, y, esperamos, verdad, que estemos aquí, para, para mucho, para mucho tiempo, y, no estoy enumerando, verdad, nombres, de toda esa gente, lindas, y, aún yo sé, a lo que no, enumero, es porque son, muchos, 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 y, pero si, incluyos, a todo, no por enumeración, de nombres, sino, incluido, a todos, y, yo, no estoy enumerando, por nombre, y, no es por diferencia, cuando, enumeros, a personas, por sus nombres, no es, por diferencias, sino, que es la persona, verdad, que tengo en mi lista, y, que poco a poco, voy a seguir, agregándolos, y, a los que no están, en mi lista, yo sé, que están conmigo, pero, que no lo tengo, verdad, en la lista de salud, pero, poquito a poco, poquito a poco, vamos, vamos, ahí, agregándolos, es, y la lista, se va a poner, poco, mucho, mucho, mucho más, para enviarles, de saludos, y, para, enviarles, mi agradecimiento, primeros, a Dios, y, después, a cada uno, de ustedes, así, mi gente, muchas bendiciones, cuídense mucho, si se toman, un traguito, no se enviaguen, por favor, manejen con cuidado, y, quiero que lleguen, a casita, de nuevo, feliz, con nueva meta, ok, ir persiguiendo, su sueño, y le deseo, todos, todos los mejores, del mundo, muchas bendiciones, a cada uno, de ustedes, mucho, muchas bendiciones, y sobre todo, perseguir, su sueño, como ustedes, signos de ayuda, Merry Christmas, Happy New Year, to everyone, I wish, everybody, the best, enjoy, and drive safe, God bless, everyone, to the next video, to the next year, God bless, everyone, sin a helping, bendiciones, de vigentes, yo soy un poquito, es, perdón, me gusta reír, me gusta pasarla bien, pero estoy, estoy hablando, muy en serio, Dios, es, yo soy muy, me gusta bromear, pero es broma sana, es, sin hacerle, en verdad, daño a nadie, y sonrí, me encanta sonrí, no importa por la situación, que estoy pasando, tiene que ser algo demasiado, 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 es verdad, que algo que esté pasando, para que yo no sonría, pero, no sé, es como Dios me hizo, que, yo, sonrío, sonrío a las vidas, y dolo una sonrisa hasta cada uno, es incondicional, incondicionalmente, así que, recuerdo que, una persona, o una personita, me ha dicho de que, tú sí que vive bien, porque tú siempre estás sonriente, y el que así, no le da mente a nada, pues, no, somos humanos, somos una humanidad, bien, somos, somos personas humanas, aunque nos sonreímos, es, nos tiran una piedra, y nos van a atacar, nos van a doler, porque somos humanos, pero, pero, sí, es verdad, esta vez, es, como nace, como Dios me hizo, con ese humor, bueno, mi gente, serás, hasta la próxima, tú, tú, te enamor, y, tú, 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 God bless everyone. God bless everyone.